hola qué tal en este vídeo quiero mostrarles cinco funciones básicas de python aplicado con datos extraídos de un archivo csv archivo plano delimitado en este caso por por cualquier este símbolo sea poma o este bastón como se le puede denominar vamos con la primera función básica que es propia de un país tenemos así que dice si lo que hace es crear un interador que agregará elementos de dos o más iterables ahí visualizamos la sintaxis después trabajaremos con un reduce reduce es usado para aplicar la misma operación a todos los elementos de la lista tenemos una sintaxis para esta versión de python 3 tenemos que importar la función fun tools para que pueda funcionar en versión anteriores creo que a la versión 2 y no teníamos que importar nada pero para la 3 y ahí visualizamos su sintaxis en la cual tenemos la función de los integrables a través de unos símbolos y los inicializadores después veremos la función lambda como podemos y con que podemos hacer con lambda podemos instanciar y declarar una función sin un nombre o sea crear funciones anónimas su sintaxis como vemos ahí es lambda argumento y nuestra expresión después veremos más más permite procesar y transformar todos los elementos en un interable sin usar un grupo explícito tenemos la sintaxis y tenemos la sintaxis map función y el interable y finalmente tenemos a filter filter permite procesar un interable de repente sea una lista tupla etcétera y extraer aquellos elementos que satisfacen una condición nada digamos podemos dentro de nosotros podemos decir por ejemplo tenemos una lista y decir bueno quiero los valores a 10 y te muestra dentro de tu lista dichos valores tenemos abajo la sintaxis filter la función y el interable y sé que esta es una parte teórica así que es para su mejor comprensión nos iremos a la práctica decir a codificar y que mejor haciendo con una información de de real se podría decir en la cual podemos aplicar estos cinco funciones que nos pueden ayudar fácilmente en nuestro día a día y así que este vamos a ello y a codificar bien ahora en esta segunda parte del vídeo previamente como he dicho la parte teórica a través de esa diapositiva con los cinco funciones ahora nos disponemos a realizar un caso real digamos de información real para aplicar cada cada función y por lo menos entenderla cuál es cómo es que trabaja como ustedes verán en pantalla ven un archivo de un archivo de tipo csv un archivo este con que si es digamos con valores separados por coma digamos los archivos separados por coma sirven para manejar gran cantidad de datos en formato de tabla que seamos de esta sube de un archivo de comentarios y sin que ello conlleva un sobrecosto computacional algún entonces como vemos acá tenemos este código como cabecera el nombre el precio y la cantidad las datos tenemos dos tres cuatro cinco seis seis filas donde tenemos dicha información lo que vamos a hacer ahora es leer esta información grabarlo y grabar cada columna dato de columna en cuatro listas en la cual trabajaremos nuestras cinco funciones así que para ello para poder leer un archivo de separado por coma tenemos que hacer un import de este tipo y utilizando nuestro wide open esta rutina de código vamos a abrir nuestro vamos a abrir lo que tenemos copiado el nombre de nuestro archivo le ponemos r porque vamos a hacer este solo lectura no tenemos una variable olddatas donde almacenará toda la información para poder registrarlo en nuestras listas ahora para poder grabar en cada lista le vamos a utilizar un for pero antes de ello quiero declarar listas vacías que me van a permitir en este caso voy a 424 codeliz vamos a poner descripción vamos a poner 3 precio y el último va a ser quantity que vamos a poner para ello vamos a vamos a vamos a poder poder vamos como ya tenemos acá la información vamos a grabar cada dato de las columnas a nuestras listas creadas en este caso vamos a creo que es una 0 aquí sería columna 1 2 y 3 vamos a poner 1 2 y 3 y aquí vamos a grabar la descripción el precio y la cantidad ya tenemos 3 pero para poder este digamos así no es como trabaja en python tenemos que utilizar lo que es el apen que nos permite este registrar o almacenar en las listas no entonces vamos a grabar la descripción lo que tenemos pero para él como para ello tenemos que poner una condición porque como nuestro archivo tiene una fila que son las columnas y lo que nosotros queremos es la información vamos a hacer una pequeña rutina pero para ello como he dicho para poder grabar lo tenemos que utilizar nuestra sentencia for for background in vamos a hacer un recorrido entonces y acá pues quiero declarar una variable inicializarla de tipo 0 porque yo quiero hacer una pequeña rutina en la cual me permita saltar la columna 0 a través de esto 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 a través de este código como tengo acá porque no tengo ningún inconveniente vamos a ver si todo está intentado si no hay ningún problema ya con esto con esta condición yo le estoy diciendo de que simplemente no me agregue no me agregue la columna cabecera vamos a viendo nada más rápidamente haciendo un print de lo que es este imprimir y tenemos un error nos falta .appen vamos a correrlo en la línea 13 y dice que el objeto no tiene un error en el reader vamos a poner que que línea es code list dice open data as open vamos a correr de nuevo que no tienen que línea es dice que en la línea 13 en la línea 13 punto open open all data ah perdón es es data ahorita que me doy cuenta claro porque es la mayoría que recorre vamos a correr de nuevo efectivamente nos muestran una lista así que no hay ningún problema así que vamos como ya hemos leído nuestra información y la hemos almacenado en listas ahora lo que vamos a aplicar la primera la primera función la primera función es este zip es lo que hace zip en pocas palabras es agrupa digamos dos iteradores en una sola en una sola lista como no una combinación sino una forma de tener de manera seguida a la hora de demostrar la información así que vamos a hacer un ejemplo lo que quiero yo hacer es este es mostrar en una lista el código y la descripción así que para ello que hacemos primero lo que queremos es este digamos mostrar si creamos una variable llamamos nuestra función zip y como sintaxis dice que tenemos que poner la cantidad de operadores que necesitamos pero en este caso vamos a poner una manera que quiero mostrar en una lista el código y la descripción como tal no va a funcionar porque list tiene que ser convertido de un objeto de tipo lista si no no llegará a funcionar así que corremos y muy bien aquí está acá tenemos el código con nuestra descripción esto es lo que hace lista ya con esto nosotros podemos trabajar en lo que nosotros queramos a la hora de explotar la información que nosotros manejemos de una base de datos archivo plano o una base de datos de un gestor de bases de datos espero que se haya comprendido lo que hace zip ahora vamos con nuestra segunda función lo que hace redios así explicación rápida es sumar valores digamos si yo tengo 1 2 3 lo que hace redios es sumar 4 y 2 son 6 y 1 y mostrarte 7 esto es lo que hace redios lo que podemos hacerlo con un for sí pero como función como redios lo realiza realiza la operación digamos suma a través de bueno no necesariamente suma según la operación que tú le apliques pero para que funcione redios tenemos que crear para nuestro ejemplo tenemos que crear una función vamos lo que vamos a hacer es sumar las cantidades a coma b necesita dos valores porque si va a sumar digamos para que pueda sumar estos datos necesita un valor inicial y uno seguido para que pueda continuar y es así entonces ya que vamos a poner un retorno a más b y una vez que tengo vamos a ver a nuestro red y los datos está llamamos ojo pero como indique en la diapositiva reduce en la versión 3 tiene que este ser llamado como y la verdad a partir de la versión 3 en la versión 2 simplemente nada más se llama de esta manera y acaba lo que vamos a llamar primero nuestra función y el valor que queremos que sume en este caso hemos dicho que queremos que sumen las cantidades y entonces aquí no necesitamos como por anteponer la conversión a lista porque lo que nos va a mostrar es este y las el total de las de las cantidades vamos a poner nuevamente y vamos a poner reduce data grabamos corremos y vemos acá a miren como sabemos este de nuestro archivo plano de como por ser propiamente dicho toda la información de este tipo cadena aquí lo que hace es no ha sumado las cantidades y simplemente los ha puesto en un string y lo que tenemos que hacer es que esta información tenga una conversión numérico para que pueda trabajar entonces para ello nos vamos acá la cantidad de nuestra columna y aplicamos una conversión entera y corremos y listo esto es lo que hace este redios como les dije podemos aplicar operaciones podemos aplicar una multiplicación y lo que hace es multiplicar todo lo que tiene la roda un total por columna se podría decir no digamos es que queremos hacer un total de el total de nuestra orden de compra multiplicando cantidad por precio y sumando lo podemos utilizar con la función redios después tenemos a una función map que lo que más lo que nos hace es como hace operaciones como redios pero no demuestra el total si no te muestra el total o la operación de que hayas hecho por cada fila por cada registro y este como les te digo con redios es el total aquí lo que te hace es hacer operaciones fila por fila y esto lo vamos a ver con un ejemplo entonces para esto vamos a declarar una función por decirlo así total cal pero para total cal vamos a querer este vamos a tener la cantidad y el precio y aquí vamos a retornar una operación una operación del tipo de multiplicación vamos a obtener como dije de hecho la cantidad en total cantidad por precio pero como para no nos olvidemos que precio también es de un tipo numérico pero en este caso nuestra información tiene punto tiene este punto decimal por ejemplo tenemos precios de 28.5 7.6 así que lo que vamos a convertirlo para poder preservar tal como esta información a un tipo de datos tipo flúor solamente lo hacemos para ejemplo didáctico ya que podemos hacer otro tipo de conversión más exacta ambos son numéricos son tipos de datos diferentes así que lo vamos a aplicar acá la multiplicación pero al ser dos tipos de datos diferentes nos puede dar como resultado de después de la del punto decimal como cinco o seis o siete o nueve valores decimales así que vamos a aplicar el tipo para que no esté solamente los dos dígitos en decimales entonces una vez que tenemos definido en map tenemos que hacer hacer la llamada de este de esta función y map es propia de python así que lo que necesita acá es la función y acá especificar los iteradores como hemos dicho queremos la cantidad cantidad la cantidad la cantidad y el precio pero como mencioné hace minutos a diferencia de radios que hace una sumatoria total bueno una operación de todos los iteradores en un solo valor este lo hace pero a nivel de ya es un dato por dato de cada recorrido que tiene nuestro nuestra lista y como valgo volver a decir para este tipo tenemos que convertir nuestro map y de listo y entonces vamos a poner pero un print vamos a imprimir y que vamos a imprimir más punto así que quiero ver yo también un poco el precio y el precio y el precio no es el precio de la cantidad para dar un ejemplo como se muestra y corremos list, no se si se ah si, acá esta, estas son nuestras cantidades, acá nuestros precios y lo que hace Reduce es, vamos a poner acá, algo más este bien, como vemos acá, lo que hace Reduce es recorrer y cada fila de nuestra lista y en la cual ha hecho, hace una multiplicación, la operación de multiplicación de cada una, 24 por 2, 1 por 24, la cantidad por nuestros precios y sucesivamente y aquí está el resultado, pero para hacerlo más visual voy a ponerle acá Reduce, una concatenación pero acá voy a tener un problema de un error, porque es cadena con una lista, así que esto lo voy a convertir como str porque este objeto a stream, porque simplemente es solamente para mostrar y poder un poco diferenciar acá acá está, esto es lo que hace Reduce vamos a ver esta diferencia de Map, que solamente como vemos acá es este multiplicar uno solo todo, todos los valores y esto es lo que nos hace ver bien, ahora después de Reduce vamos a hacer la función Filter a ver, vamos con Filter Filter a diferencia de las demás aquí es como una parte condicional que le queremos hacer a una serie de datos dentro de nuestro sea nuestra tupla o sea nuestra lista digamos, por ejemplo si ahorita lo que vamos a hacer es decir con lo que yo les voy a decir me van a entender que lo que hace Filter digamos es a través de condicionales si nosotros tenemos nuestra lista de precios y que está en nuestra lista queremos nosotros decir muéstrame todos los precios que sean menores o iguales a 10 lo que hará Filter como su nombre me indica filtrará con una condición que le apliquemos dichos valores en una función no se limita a poner las funciones que querramos perdón no se limita a poner una sola función sino a todas las que podamos necesitar podemos utilizar menor mayor igual mayor igual diferente operaciones se podría decir pero siempre que sean de tipo condicionales esto es como trabaja Filter entonces para ello para Filter vamos a poner acá Filter Data y vamos a llamar a Filter y acá nos dice lo que en Filter necesita es una función y los iterables nuevamente acá vamos a crear una función Filter Quantity vamos a lo que es filtrar filtrar perdón las cantidades ponemos Q y acá vamos a poner un Return y acá vamos a decir que nos muestre vamos a poner las cantidades menores y menor igual a 20 cantidades menor igual a 20 eso es lo que va a ser entonces aquí ejecutamos este nuestra una vez ya tenemos nuestra definición nuestra función vamos a ejecutarlo acá y acá vamos a poner el iterador que nosotros hemos dicho que va a ser las cantidades ojo no se olviden aquí me va a mostrar el resultado me va a mostrar una lista de varios registros y para ello tenemos que convertirlo en tipo List no es muy importante listo nuestro iterador de total acá ponemos un retor perdón 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 ponemos un print nos llamamos nuestro nuestro print y acá ponemos filter data y igual que acá vamos a hacer lo mismo para que podamos diferenciar ponemos acá filter acá llamamos lo que es nuestra cantidad para ponerlo como ejemplo esto lo borro porque no es necesario y ejecutamos nuestro proyecto y acá está nosotros hemos puesto una condición que indica menores iguales a 20 ahora nos muestra el 2 que es menor el 1 es menor el 30 no nos muestra porque es mayor nos muestra el 15 el 10 el 4 veo acá que el resultado está desordenado lo puedo ordenar sí pues así que para orden puedo utilizar acá el punto sort un poco un poco ordenado el resultado y ahí está 2 1 2 ah perdón pero para el segundo no aplica claro 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 bueno esto lo he ordenado acá este tengo que ordenarlo a ver veamos es que me llega a funcionar y ahí está muy bien ya lo es algo adicional que quise hacer y por último para mí uno de los más extensos pero en este caso voy a hacer con dos ejemplos ese es lambda la última función que veremos lo dejé siempre al último porque lambda este trabaja con puede trabajar bueno lambda es 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 definir funciones anónimas ¿qué quiere decir? si nosotros acá hemos hecho funciones ya con descriptivas con lambda podemos ser de manera anónima es lo que hace esta función o sea lo que hace acá combinado con filter lo podemos hacer con lambda así que la sintaxis de lambda es este muy sencilla lo que especificamos por ejemplo vamos a poner result lambda como nombre especificamos la operación las variables que se va a requerir en este caso nosotros lo que queremos como ejemplo lo que queremos hacer es esto de acá perdón lo que debemos hacer de a ver a ver a ver del tipo vamos a hacer uno del tipo mapa como indiqué este mapa vamos a hacer este mapa o sea vamos a ejecutar esta porción de código aplicado a nuestro lambda pero sin declarar nuestra función porque como te digo lambda lo que nos permite es hacer declarar funciones anónimas declaramos acá nuestros parámetros se podría decir dos puntos y acá hacemos nuestra operación y nuestra operación va a ser similar a esta y seguidamente vamos a poner acá lo que nos indican nuestros dos iteradores que nos son la cantidad quantity y el precio precio muy bien pero como digo para hacer esta operación necesitamos para hacer esta operación de tipo anónima con lambda lo que estamos haciendo es hacer del tipo map esto lo tenemos que convertir a map como un map y ojo como nos va a arrojar esto de tipo lista tenemos que hacer la conversión de tipo lista entonces acá vamos a poner este prim 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 result lambda y acá pues como estamos haciendo mira acá me he equivocado la palabra aquí es map aquí debe ser tipo map no se vayan a confundir este y acá este se reduce reduce listo así ojo a este a esto lo que estamos haciendo acá vamos a poner la onda rápidamente y lo vamos a convertir para que vean cómo son las funciones anónimas dice que hay un error de intentación perfecto corremos ejecutamos y acá está muy bien acá tenemos nuestro nuestra función de tipo este lambda aplicado lambda aplicado al tipo map sí al tipo map por acá tengo uno que diga map déjame ver déjame ver déjame ver debo de tener acá un map como vemos deberían ser igual sí pero me he dado cuenta que como yo he aplicado un tipo sort aquí es un poco que se ha alterado y claro lógicamente pues al alterarse el culis aquí se ordena el orden acá tiene un orden establecido tal como se muestra en la data pero acá como yo le he puesto de manera ordenada de menor a mayor al hacer la operación ha cambiado todo entonces para ver de que la función anónima el resultado es igual a nuestro map que hemos hecho arriba voy a borrarle el sort lo voy a correr y vemos aquí listo lo que hemos hecho acá con un map con nuestra definición con nuestra función definida y acá vemos hecho nuestra operación lo mismo pero con una función anónima nos muestra el resultado aplicando map lo mismo si ustedes pueden hacer como una tarea podrían ustedes utilizar lambda lambda pues lo mismo aplicar lambda con un ejemplo con un ejemplo con un filtro podrían hacer un ejemplo con creo que con redios también o con una operación extra es decir lo más básico que pueden hacer es decir una operación de suma resta multiplicando división y poder aprender más sabiendo que con ejemplos uno aprende lambda se pueden hacer muchas cosas pero este es un ejemplo que en lo cual les puede ayudar mucho cuando quieran trabajar con python como ven python evita bastante en sus funciones el uso de bucles y por eso son muy poderosas para mí estas 5 que les he mostrado para poder trabajar con información espero que les haya sido claro y puedan ustedes ahora si aplicar en sus proyectos y pues ya con este video me despido y bueno para finalizar solamente les agradecería pues un like y puedan suscribirse a mi canal y agregar cualquier comentario que tengan yo con gusto responderé o sugerencia o alguna crítica que tengan para seguir creando más contenido así que por ahora me despido nos vemos bye yo conmigo y Gracias.